¡Muy bien gente! Hoy les traigo un novio para el canal, esta vez es la tan esperada zona de roble del Sector 7. Ya había hecho un vídeo hace mucho tiempo para otro canal, porque había tenido otro canal antes. Y nada, vamos a mejorar y vamos a reborquear esa guía, que hay muchas cosas que son diferentes que descubrí después. Porque este juego, el Sector 7, lo que más me gusta del Sector 7 es que es dinámico. Las cosas se aprenden, se avanzan y van cambiando. Es como en el single player, es todo así, 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 así. En el multijugador podés descubrir más cosas, al poder interactuar con otra persona también podés ir sacando más métodos y demás. Pero hoy es para una sola persona, para una. Después haré guía para dos o para tres. Está bien, para tres. ¿Qué guía se puede sacar para tres? Si son tres personas, el juego es re fácil. Así que bueno gente, vamos con el vídeo. Muy bien gente, acá estamos. Muy bien. Primero, ¿qué es lo que hay que llevar? Base, curación, latas de comida o carnes. O ambas, dependiendo. Si ustedes tienen la inseguridad de que tienen el bolsillo extra y dicen no, al final siempre llaman varios zombies, no sé qué. Es una opción llevar doble curación. Voy así y con doble curación. Esa es una opción válida, así que téngalo en cuenta. Si en algún momento dicen no me siento seguro, porque a veces me dan picos de lag de un segundo y en ese tiempo me bajan la vida a la mitad. Doble curación es una muy buena opción en ese caso. Así que nada, yo no voy a llevar doble curación porque no hace falta para mí, en mi caso yo no tengo lag. Después, vendas yo llevo 10 y 20 o 15 latas. ¿Saben por qué llevo 15 a veces? Porque a veces los cofres me dan más latas, pero en este caso voy a llevar 20. Así que lleven 20 latas y 10 vendas aproximadamente porque los mismos zombies les dan tela para hacer más vendas. ¡Inyecciones! ¿Tienen inyecciones? ¿Vale la pena usar inyecciones? Y la verdad es que no tienen mucho utilidad las inyecciones. No las puedo vender, las pongo el precio mínimo y no las vendo. Así que les encontré uso en zonas de farmeo como roble y bausita. En el devorador también pueden usarlas. En la encrucijada también, en el minero también. Todo depende de cuántas inyecciones tengan. Yo tengo más de 100 y no las uso nunca. Así que las llevo para emergencias. Voy a ver si encuentro alguna forma de mostrarles cómo usar una inyección. Así que voy a llevar la inyección para mostrarles cómo pueden usarlas en la zona de roble. Una chita, obviamente, para una chita, una zona de roble. Tienen que llevar una chita. Se gasta muy poquitito. Se hacen más de 6 zonas con una sola hacha. 6 zonas más o menos, un poco más. Pero creo que la séptima ya no alcanza. Mochila normal, si están empezando, tienen que ir cambiándosela. Pónganse la mochila militar en la moto y la mochila normal puesta. Al final, cuando ya terminaron de las zonas complicadas, cambian de mochila y se equipan la otra. Porque si llega a cortarse el internet mientras están pegándose con un zombie... Adiós. Esto no es el single player. Muy bien. Armas... Hay 4 tipos de armas acá. 4 tipos. Tenemos palanquetas y palo de batalla en el primer tier. Ese es el tier del DPS. Cuando estamos cerca de un zombie, ¿cómo le vamos a pegar? ¿Con palanqueta o con palo de batalla? La ballesta es un tier intermedio. Tier entre golpe triple y DPS. El tier de la alabarda y las hachas es un tier de golpe triple. Nada más se usa. Pero la ballesta sirve para ambas. Al hacer un golpe triple tan zarpado, es muy útil. La ballesta es obligatoria. Obligatoria para hacer estas zonas. No recomiendo no llevar ballesta a una zona de roble pausita si van en solitario. En solitario. No lo recomiendo. Les va a ser muchísimo más difícil la zona. Muchísimo más difícil. Así que nada. Ballesta obligatoria. De hecho, pueden hacer la zona solo con ballesta. Solo que cuando quieran abrir los cofres, si no tienen hacha o alabarda, se les va a complicar un montón. Así que hacha o alabarda, sí o sí, para abrir un cofre. O para acelerar las cosas. Muy bien. ¿Por qué acá tenemos armas de fuego en un video de zona de roble? Porque las armas de fuego sirven en ocasiones especiales. Les voy a mostrar dónde y cuándo se usa una arma de fuego y cuál lo recomiendo. Recomiendo un MP5, un rifle o una escopeta. Revolver no recomiendo. La diferencia entre un revólver y una ballesta no es demasiada. Aunque no lo crean, no es mucha. El DPS es bastante bajo. Tiene 17 por 2. O sea, 34 de DPS. Y la ballesta tiene 27. Tiene unos 24 de DPS aproximadamente. La diferencia es muy baja. Si quieren un arma cuerpo a cuerpo que tenga lindo DPS y sea muy buena para matar dos zombies a la vez. Katana. La katana tiene más DPS que el revólver. La katana tiene más DPS que el revólver. Y en el tiempo que disparan, retroceden, disparan y retroceden, los zombies ya les pegaron más veces de los que deberían. El sector 7 tiene lag. Ustedes al retroceder, el lag los mata. Así que lo mejor es quedarse quietos y pegándoles nomás. Bancársela. Armas que recomiendo en casos especiales. Katana. Revólver en casos donde digan, bueno, necesito matar rápido y no tengo katana. Puede servir porque el revólver se usa en encrucijada más que nada o con el devorador. Macuahuitl se usa más que nada como una katana pero más débil porque siempre deja a los zombies con poca vida y terminan perdiendo más daño y tiene poca durabilidad. Es un arma muy buena pero no lo suficiente como para hacer un de acá. No es tier 10 de acá, es del tier 10 de la ballesta. Después le voy a hacer un tier 10 de armas del sector 7. Ballesta de cazador. Ballesta de caza. ¿Cuándo se usa la ballesta de caza? Cuando están haciendo torneos de oro, supónganse. En un torneo de oro. Para acelerar las cosas. La ballesta mata de dos golpes a los corredores. Así que ténganlo en cuenta. Tienen 160 de vida, los mata de dos golpes. Si quieren acelerar las cosas y quieren matar a varios corredores por separado. Rápido, en vez de acercarse y darles con el hacha. La ballesta puede servir. Pero nada más. Emergencias nomás. Emergencias. Es muy cara, muy cara de hacer. No la recomiendo. Aplastacranios. Descartadísimo. Descartadísimo. Es la peor arma del sector 7. La peor. Ya les explicaré en el video de armas del sector 7 por qué. Pero en pocas palabras, no matas nada y te matan a vos. ¿Bate improvisado? No. Solo para zonas verdes o zonas amarillas, normales. No se lleva una zona de roble. No. No, 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 no. La sierra normal. Esta sierra la pueden llevar. La masa de sierra es buena para matar a los corredores. Pero no más allá. Corredores y escupidores. Pero no es útil para los gordos. No es útil para los cofres. Así que nada. No la recomiendo. Pero es mejor que la plasta cráneos. Cualquier cosa es mejor que la plasta cráneos. La palanqueta es mejor. La copesh no la recomiendo porque el palo de batalla no pide cuero. Y la copesh sí. Y el cuero es caro. Pero bueno. Tengan en cuenta eso. Tengan en cuenta eso. La copesh tiene menos DPS. Menos daño. Menos útil. Tarda más en matar a los enemigos. Y creo que se ahorran un golpe menos de la palanqueta nomás. Así que nada. No hagan copesh. Hagan palo de batalla. Palanqueta es el ejemplo que voy a dar. Porque todos tienen la palanqueta. Pero no todos tienen el palo de batalla. Pero el palo de batalla es el arma ideal. Porque no gasta cuero. Solo gasta madera, hierro y tela. Que es algo muy fácil de conseguir. Así que bueno. Vamos a ir con... Yo voy a llevar la MP5. Y una alabarda. Más que nada para mostrarles. Cómo se usa. Cuál es la mejor forma. El palo de batalla lo voy a llevar solamente. Para mostrarles lo bueno que es. Y voy a mostrarles lo de dejar la mochila. Acá en la moto. Y después ir a agarrar las cosas. Ese tiene un pequeño detalle. De que pueden bueno. Perderse algunas cosas y demás. Porque dicen tengo el inventario lleno. Pero tengo que ir a llevarme la mochila. Y si me llego a morir al final. Pero bueno. Riesgos. Riesgos. Porque no pueden dejar las cosas en el lugar. Es diferente al single player. No pueden dejar cosas en los cofres. Es una paja eso. Es difícil. Muy bien. Empecemos con las técnicas. Este video es de técnicas. No es de qué cosas deben llevar. Ballesta. Comida. Y palanqueta. Si es necesario. Yo prefiero matar la mayoría con ballesta. La ballesta es espectacular. Podría explicarles la mejor forma de matar. Por ejemplo. Si quieren matar un escupidor en solitario. Pueden hacer así. Y siempre van. Pueden esperar después de cada golpe que les haga. Para poder matarlo así. Si se fijaron quedó en 18 de vida. Así que la palanqueta no lo mataba. Recuerden siempre farmear la madera normal. Recuerden siempre farmear todo lo que necesiten de la zona. Y acá hay dos zombies juntos. Tenemos un corredor. Y tenemos un escupidor. Fíjense que yo me fijé en el mapa. Porque no se llegaba a ver en el minimapa bien que era. Tienen que observar la visibilidad del zombie. Les voy a mostrar algo. Si yo vengo por acá. Por este costado. El zombie no me ve. El zombie me va a ver si yo me pongo donde está el árbol. Pasando acá. Donde está esa piedra. Ahí me va a ver más o menos. Pero si yo me pongo acá. No me ve. Hasta ahí es el límite. Tiene en forma de cono. La visión. En forma de cono. No es en línea recta. Ni tampoco todo. O sea. No es que si yo me pongo acá ya me ve. Porque no estoy justamente atrás. La perspectiva del zombie. Es crucial. Eso es timing. Es cuestión de práctica. Y sacar como se hacen las cosas. Y yo les recomiendo siempre matar los ciervos. Un ciervo puede joderles la vida acá. Un ciervo puede joderles la vida. Porque nada. Si el ciervo les pasa para el lado de un zombie. Y los ve. Los ve. Los ve el zombie. Y acá si agarran el ciervo rápido. Y la apretan rápido. No se levanta el personaje. Mucho cuidado con que se levante. Ah estos son de cofre. No pasa nada. Los de cofre vuelven a su lugar. Como la mayoría ya saben. Así que nada. Puedo venir. Si quiero talar un árbol al lado de alguien. Ah es un corredor este. Pero el que está allá es un guardián. Fíjense que es diferente. Tiene como partes rojitas en los hombros. Así que puedo matar al corredor. Así. Total corro. Me alejo del guardián. Y ya. Y mato a este. Podría cambiar a palanqueta si quieren. Podrían cambiar a palanqueta. Les va a pegar un par de veces más. Así que nada. Cúrense. Siempre con la vida al máximo posible. Yo a veces le juego al verga. Si me quedo 30 de vida para grudear. Pero no es lo recomendable. Vamos a talar. Fíjense que. Si me ve el zombie. Y es un zombie de cofre. Podría ir. Darle un golpe al árbol. Y así. Y talándolo. Si no quieren matar a los del cofre. Pero quieren farmear el roble. O lo que esté alrededor. Pueden hacer así. Uy se me trabó. Tremendo lag. Tremendo lag. Y ahí está. Listo. Eso sí se puede farmear. Sin matar a los del cofre. Muy bien. ¿Qué sigue? Otro corredor. La otra forma de matar a un corredor es así. Si tienen. Si están cerca. Y no hay otro zombie. Fíjense que no llegan a verme los demás. Siempre atentos al círculo del minimapa. Al círculo del minimapa. Es lo principal. Gente. Principal. El círculo. Lo que tienen los zombies acá. Es que no es. No los ven cuando está justo en el límite. Del círculo rojo que ellos tienen. A ver si les puedo mostrar con alguno. Para que lo vean. Muy bien. Con los del cofre se puede explicar fácilmente. Fíjense que. Acá ya me da para pegarle al zombie con la ballesta. Significa que ya tengo el rango de visión. Y si yo tengo el rango de visión. Él también. Pero acá no. Por lo tanto. Acá no me ve el zombie. Fíjense que la línea está justo encima de él. Pero. Ese círculo rojo. Del icono del zombie. No es perfecto. La visión del zombie es justo en el centro. Es un círculo pequeñito adentro. O sea. Tenés un círculo grande. Y otro chiquitito adentro. Tengan en cuenta eso cuando estén farmeando. Porque yo uso eso mucho para. Saber si puedo pasar o no por un lugar. Ya. Es cuestión de timing. Y si quiero agarrar este unguito. Me van a ver. No es como farmear a un ciervo. Así que tengan en cuenta eso. Este gordo está mirando para acá. Pero como yo sé que el círculo suyo. Es más chico. Que lo que muestra en el minimapa. Sé que no me va a ver. Fíjense que acá justo puedo farmear el roble. No necesito matar a nadie. Así que. Se puede farmear las zonas. Matando a todos. O. Recogiendo todo. Yo recomiendo recoger todo. Al menos que tengan. La experiencia. Del juego. O sea. No matar todo. Porque. Nada. Es mejor ignorar zombies. Pero mucho cuidado. Cuando vayan a decir. Bueno. Acá creo que no me ve. No sé qué. Es muy probable que los vea. Es muy probable que los vea. Si no tienen la experiencia. Es muy probable que los vea. Muy bien. ¿Cómo se mata un purulento? Con esta técnica. Dos formas. Si yo me pongo acá. Y le doy con el hacha. ¿Qué va a pasar? Hay tres opciones. Me puede pegar. Me puede hacer la explosión. O. Me puede gritar. ¿Qué pasa con el grito? Su grito. Atrae a todos los zombies. Alrededor del círculo grande. Por lo tanto va a venir este. Y es probable que este también venga. ¿Cómo evito eso? Alejándome. Si el zombie grita. Cuando yo ya no tengo visión de los otros zombies. Yo ya los perdí. Fíjense que el truco que dejé. Que les conté. La zona de bosque. Que les dejo el video por acá. Que decía. ¿Cómo perder a los gorditos? Bueno. Lo mismo funciona acá. Si yo no tengo visión de los zombies. Y el purulento grita. No va a venir nadie. Porque ya los perdí automáticamente. Cuando ya grito. Por lo tanto. Lo más recomendable. Es darle con la ballesta. Muy bien. ¿Por qué recomiendo el palo de batalla? Porque justamente. Zombies como el purulento. Es mejor matarlos con el palo de batalla. ¿Vieron que gritó? Pero no vino nadie. Si yo estaba al lado de él. Me iban a venir todos. Atentos a curarse. Atentos a curarse. Con la palanqueta. Yo tendría que estar corriendo. Mientras le pego. Pero acá no. Y vieron que sacó bastante. Y me dio un reloj caro. Sacó bastante la explosión. Yo me tendría que haber curado completamente. Pero como yo sabía. Que con el palo de batalla. No pasa nada. Sabía que no me iba a morir. Ustedes no hagan eso. No hagan eso. No hagan esas jugadas raras. A menos que tengan la experiencia. Y digan. Ah. Ya me sé el timing. Ya me sé el daño que hacen todos. Pero bueno. Si ya saben todo eso. No sé por qué están viendo este video. Pero bueno. Lo más importante es. Tener en cuenta. La vida de uno. Curarse. Gastar vendas. Etcétera. Etcétera. A este zombie no lo voy a matar. Porque no tiene nada importante cerca. No tiene nada importante. Y este rolo está a suficiente distancia. Como para que no tenga que matarlo. Lo que puedo hacer acá. Es darle con el hacha. Y matar al escupidor. Ya no me ve este. No me ven estos. Listo. Puedo talar el árbol. Con tranquilidad. Con tranquilidad. ¿Qué es lo que tienen estas zonas de particular? Que no tienen otras zonas. Los especiales de acá son siempre purulentos. O los gorditos. Dan muchísimos puntos. Así que si quieren hacer torneos. Les recomiendo zona de roble. O de bauzita. Las dos son muy buenas. Ninguna mejor que otra. Las dos tienen sus pros y contras. Los contras de acá. Es que hay ciervos. Que te pueden joder. La contra de la otra zona. Es que tiene la sufre. Que les puede joder. Así que nada. Tengan en cuenta eso. Cuando hagan torneos. A ver dónde. Prefieren ir. Si quiero agarrar este honguito. Me van a ver estos dos zombies. ¿Qué es? Un gordo. Y un escupidor. En estos casos. Prefiero dejarlos para el final. Y agarrarlos al final. Muy bien. Ya saben. Cómo usar el hacha. Que no es mucha ciencia. Es buscar un zombie en solitario. Matarlo rápido. Si es un purulento. Asegúrense que no puede gritar. Para atraer a otros. Si no usan la ballesta. Si es posible. Después la palanqueta. La pueden usar para darles DPS a uno. Matan a uno. Después matan a otro. Y no quieren gastar ballesta. Porque la ballesta tiene más DPS. Que la palanqueta. Es más útil. Pero cuesta más. Aunque no cuesta cuero. Cada cosa tiene su pro y contra gente. Si yo quiero talar este árbol. Tengo que matar 5 zombies. ¿5? 5 zombies. Sí, sí. Fíjense. Yo me acerco. Y me van a ver estos. Es muy probable. De hecho ni siquiera me voy a arriesgar. Supónganse que no me lleguen a ver. No me voy a arriesgar. No. Esa es la conducta que tienen que tener ustedes. No me voy a arriesgar a esto. Porque sé que me puedo morir. Esa es la conducta que tienen que tener. Muy bien. Vamos a matar a los zombies del cofre. Este se puede matar con ballesta. Si quieren. Pero. Para más tranquilidad. Preferirle con el hacha. Siempre maten a los guardianes. De lo antes posible. Yo he testeado armas acá. Y por ejemplo. Si. Les persigue. Un guardián. Y un gordo. Al mismo tiempo. Y le pegan con aplastacráneos. Al guardián. Antes de matar al guardián. Se mueren. Esa fue una de mis decisiones. De por qué el aplastacráneos. No es bueno. Muy bien. Para que el cofre no me joda. Le voy a dar el cofre. Y fíjense que todos los zombies vienen a buscarme. Me da igual. Me da igual. Yo me alejo. Vuelvo. Y vuelvo. Y le doy al cofre otra vez. Para poder matarlos. Sin que. El cofre joda. Porque si yo quiero apuntarle al gordo. Y está el cofre al lado. Me jode la existencia. El gordo se muere de dos golpes de hacha. O dos golpes a la barda. Como prefieran. No recomiendo usar ballesta. Al menos que realmente no venga nadie más. Fíjense que. Le voy a dar así. Si ahí podría llegarlo a matar con ballesta. Desde esta distancia. Pero no es muy recomendable. No es muy recomendable. Vamos a testear. ¿Qué pasa si no usan hacha? Con uno de los. De uno de estos. Vamos a darle con ballesta. ¿Saben qué? Nunca lo testé esto. Así que vamos a testearlo acá. En vivo y en directo. Voy a empezar a curar. Porque voy a tardar mil años. Empiecen a curarse. Apenas reciben daño. Porque si no. Van a perder bastante. Se gasta bastante la ballesta. Se gasta bastante. Como ven. No tiene ataques especiales. Me gasté dos latitas. Y me dejó en 44. Y yo tenía como 80, 90 de vida. Las latitas me curaron. Como de a 15 creo. Así que. Jodido. ¿Eh? Jodido. No recomiendo ballesta. Pero bueno. Se puede gente. Se puede. Pero no lo recomiendo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, gracias. Mejor usar hacha o la barda ahí. Es un riesgo. Porque si llegan a atraer a otros zombies. Se alejan mucho. Y tardan de matarlo. Y entran en pánico. O lo que sea. El pánico es el peor enemigo de este juego. A ver si le puedo dar triple. Técnicamente se puede. Fíjense que estaba mirando la perspectiva. El zombie estaba mirando al frente. Y su cono llegaba justo al límite de donde yo estaba parado. Un paso más a la izquierda. Y me iba a ver el purulento. Imagínense un cono. Así. Ah. Les voy a dejar una imagen en pantalla. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Se los voy a mostrar. Así que imagínense un cono. De cómo tiene de perspectiva un zombie aproximadamente. Y vamos a hacer así. Vamos a hacer. Y cambiamos a palo de batalla. Nice. Nice. Y no necesito ni curarme. El palo de batalla está rotísimo. Rotísimo. Fíjense que no me bajó la vida. No tira ataques especiales. Así que nada. Ah. Acuérdense de agarrar las cosas de los cadáveres. Creo que no agarré el de ese cadáver. Y desapareció. Acuérdense siempre. 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 Y usen vendas. Cúrense. Maten todo. Mató lo necesario. Acá tenemos el cofre. Que está jodiendo otra vez. Le vamos a dar el cofre. Adiós cofre. Hasta la próxima. Corremos. 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 Se ven que puedo correr tranquilamente. Porque sé el rango. No me pegan los zombies cuando ya están volviendo. Y se curan. Obviamente. Se curan. Si ustedes le pegan mientras están corriendo. No sirve nada. Así que tengan en cuenta eso. De hecho bastante lindo me tocan los cofres. Muy pocos zombies cerca. Otra vez está lleno de zombies cerca. Y no les dejan hacer nada a los zombies. Vean. Cuando no deben ir. A donde no deben ir. Porque fíjense la radiación. Me fui hacia el otro cofre. Y la radiación me quita vida máxima. Y cuando llega a 15 de vida. Ustedes empiezan a vomitar. Y cuando vomitan. Se les da el mal olor. Así que ten en cuenta eso. Acá pueden hacer esto. Si les queda un solo gordo. Pueden darle un golpe con hacha. Y cambiar la palanqueta. Y ahí cambié la palanqueta. Y no pasa nada. Si quieren ahorrar un golpe de hacha. Es útil. Es útil. Fíjense que no estoy llevando ropa reforzada. ¿Por qué no llevo ropa reforzada? Porque tengo suficientemente confianza. En que no me voy a morir. Básicamente. Y la otra razón. Es porque me gusta gastar. La ropa básica acá. Y reforzarla. Y llevarla a bausita. Porque la sufre hace menos daño. Ese es mi método. Obviamente que ustedes sí. Son iniciados. Les recomiendo zona de ropa reforzada. Me olvidé explicarlo antes eso. Así que nada. Vamos a terminar. Son 15 hongos. Y 12 robles. ¿Dónde está el roble restante? ¿Dónde está? Hay uno abajo. Y el otro. No me acuerdo dónde está. Pero no voy a matar todo. La verdad. No vale la pena. Pero sí les voy a explicar. Voy a hacer a método de ejemplo. Cómo usar un arma de fuego. Cuando realmente es necesario. Cómo se usan. En qué momento. Dicen. Yo estoy en un torneo de oro. Y tengo acá un especial. Y hay dos zombies. Tres zombies más. Les voy a mostrar cómo se usan. Primero. Curarse. Segundo. Si tienen doble curación. Supónganse. Tengo un especial. Acá. Uno de estos es especial. Y yo tengo que. Uh. Este. El purulento es especial. Supónganse. El purulento es especial. Estamos en un torneo. ¿Qué técnicas hago? ¿Qué opciones? Las opciones son liberar la zona. Liberar la zona. Lo primero que se hace es liberar la zona. Mato a este. Con achita. O con ballesta. Con ballesta. Les va a meter unos tres golpes creo. De hecho vamos a usarla. Vamos a mostrar. Ballesta. Segunda. No se pongan la mochila militar. Es muy muy importante. No usa mochila militar. Cuando están testeando cosas. Cuando están haciendo cosas arriesgadas. Agarren todo alrededor. Y ahora observen la perspectiva de los zombies. Obsérvenla. Cúbrense. Acá hay tres zombies. Yo le pego a uno. Es muy probable que vengan los demás. Así que si puedo. Voy a matar al corredor. Primero el corredor. Ahí está. Muy bien. Si este purulento. Llegara a llamar a los otros zombies. Estaría bastante complicado. Primero perdemos al gordo. Perdí a todos. Ejemplo de cómo perdí un purulento. A veces puede ser más difícil. A veces puede ser más fácil. Pero les voy a mostrar. Qué pasa si el purulento. Decide llamar a los otros zombies. Vamos a hacer un ejemplo. Va a estar feo. Pero les voy a mostrar. Vení para acá. Me cambio. A la MP5. Porque sé que va a llamar a los otros. Y. Ahí está. Ya perdí el purulento. Y me persiguen dos zombies. No. No lo perdí. Uh. Está feo esto. Uy. La. La lección es. No. No. Tienen que ir al baño. Uf. La lección es. Vayan al baño. Antes de ir a farmear. Vayan al baño. Y siempre correr por los bordes del mapa. Por si les pasa algo así. La lección es. Ir por el borde del mapa. Abrir los cofres. Antes de hacer cosas arriesgadas. Todo lo que sea arriesgado. Se deja para el final. Hay otras técnicas. Por ejemplo. De. Si van de a dos. Pueden. Uno. Llamar a los zombies. Y el otro. Farmear eso. Que está ahí. Vayan al baño. En su casita. Antes. De farmear roble. Bueno. Estuvo bueno. Porque me sirvió para ejemplificar. Los errores también. Que me olvidé de decirlo antes. Comida. Agua. Ir al baño. Y bañarse. Antes de ir a farmear. Siempre. 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 Muy bien para ese ejemplo. Así que vamos a la casita. Y listo. Y les voy a dejar un par de screens. De lo que puede dejar una zona de farmeo. Al final. Para que vean. Qué tipo de recompensas pueden conseguir. En los cofres. Pero antes que irnos. Antes de que termine este video. Bueno. Primero les dejo en pantalla. Recompensa de cofres. Ahí tienen varias cosas. Pueden dar chatarra. Pueden dar plástico. Pueden dar llaves. Pueden dar electrónica. Pueden dar revólver. Pueden dar katana. Pueden dar muchas cosas. Muchas cosas. Así que. Y. Vamos a ver. Qué trae la zona de roble. Qué es lo que trae. Y qué es lo que gastamos. Muy bien. Si van con mochila militar. Y tienen la moto bastante completa. Les va a servir mucho. Porque hay mucho pino. Tienen en total. 90 leños de pino. En 30 árboles. Sería. Tienen 10 minas de piedra. Que dan un total de 20 piedras. De 30 piedras caliza. 20 fibras. 30 vallas. O sea. 10 arbustos de vallas. Después. 6 árboles de roble. Con un total de 12 leños de roble. Hongos. Son un total de 15. Antes había más. Después. 20 piedras en el suelo. Y 10 leños en el suelo. Así que. Pueden crearse las hachas. Y los picos allá. No es un problema eso. Así que. Muy útil. Muy buena la zona de roble. Muy buena. Porque necesitan astas. Para crearse hachas. Y van a gastar. Si lo hacen como lo expliqué. Van a gastar muy poco hacha. Y más ballesta. Fíjense que se gastó. Casi media ballesta. Si hubiera limpiado un poco más la zona. Hubiera gastado media ballesta. El palo de batalla que no se gastó. Y conseguir 10 hongos. Hubiera conseguido más. Si no cometí ese error. De no ir al baño. Y todo eso. También pueden llevar vendas esterilizadas. Si hacen el pvp. Van a ver que les llueven. O si hacen torneos también. Tengan en cuenta. Que yo tengo 24 de vida. Ahí podría haberse una inyección. Supónganse que me bajaron la vida a este punto. Pero no tenía que ir al baño. Era una locura eso. Era una locura. Porque justo tuve que ir al baño. Y se fijaron que yo tuve en mente. Que yo sabía que estaba en esa situación. Así que me fui por el borde del mapa. Siempre ir por el borde. No se pongan a correr en círculos por el mapa. Vayan por el borde. Por si es una emergencia. Y tienen que salir. Con errores y todo. Una guía bastante buena. Con lo justo y necesario. Para saber farmear zona de roble. Hasta acá el video. Muy gente. Este video estuvo interesante. Porque les pude mostrar. Incluso los errores que se pueden cometer. Porque cuando uno se la juega. Se la juega. Pero tiene que saber jugársela. Porque esta zona. Se puede hacer a lo tranqui solo. Sin agarrar esos zombies. Como les mostré. Porque eso era opcional. Si dicen. Ah este es especial. Y quiero matarlo. No se que. Me olvidé de ir al baño. Corré por el borde. Y sabía que. Si me iba justo en ese momento. No me iba a morir. Eso es la experiencia. Otro se puede llegar a morir. Ahí si no tiene la experiencia. Así que nada. Practiquen. Acepten que. Se pueden llegar a morir. Siempre guarden las mochilas. Obtengan las recompensas. Lo antes posible. Agarren las cosas del cofre. Antes de hacer. Esas locuras. Así que bueno. Si les gustó el video. Los invito a darle like. De activar la campanita. Y suscribirse al canal. Que eso es muy importante. Después. En la descripción. Tienen mis redes. Discord. Instagram. Twitter. Y la plataforma Morado. Donde hago directos casi todos los días. Así que bueno gente. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós.